Serpiente venerosa Falsa, astuta Falad, vila, engañosa Hoy rinde tu cabeza Al soberano pie De una belleza A quien tú Con tu vida, aliento helado No has podido tocar Ni has contagiado Pues por fe de los hombres Dulce vida Sin mancha de pecado Es con herida No has podido tocar Que gracioso y fuerte ¡Gracias! 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 Con pie gracioso y fuerte, purísima pared, 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 purísima pared,